Lo consultamos al diputado nacional Gustavo Mena sobre la trascendencia o la posibilidad concreta de ser aplicado el decreto que hizo conocer el gobierno de la provincia del Chubut sobre la expulsión de extranjeros que delinquen o bien de aquellos que tienen antecedentes no dejarlos ingresar a la provincia. En el caso de Chubut, las delegaciones de Madryn, Rawson y Comodoro de Migraciones han generado en estos últimos años decenas de expulsiones. Entonces, repito, es una norma que estaba vigente y que antes no se llevaba a cabo y en esto el gobierno nacional ha sido inflexible y desde ese punto de vista es una política muy clara en materia de seguridad. Lo que ha hecho el gobierno de la provincia con ese decreto es de alguna manera montarse en esa ola, pero claramente un gobierno provincial no puede impedir la entrada al territorio provincial ni de un extranjero ni de un ciudadano argentino de otra provincia ni expulsar porque no es una competencia constitucional de las provincias, ¿verdad? Eso es una competencia federal. Lo que me ha comentado la ministra es que se puso en contacto o se va a poner en contacto con el ministro Mazzoni para coordinar acciones, aprovechar lo que se llama el esfuerzo de policía y para eso hay un organismo específico, el Consejo de Seguridad Interior, en el cual se va a firmar y entiendo que ya el año pasado incluso se habían firmado acuerdos de colaboración entre Migraciones y la policía para poner las bases de datos de Migraciones a disposición de las policías provinciales para hacer un mejor control de aquellos casos de condenas que están en esos casos habilitada a la expulsión. La ley de Migraciones habla de que cumplida la mitad de una condena, bueno, puede producirse la expulsión. Así que eso es lo que se va a trabajar, como hay que hacerlo de manera coordinada, pero con normas que sirvan, que después generen cuestionamientos o que sean inaplicables. Yo creo que ese decreto, así como está formulado, es inaplicable además. ¿Se podría alguna inconstitucionalidad en este caso plantear? Sí, sí, además de la inconstitucionalidad el hecho de que yo creo que no hay posibilidad de aplicarlo porque no hay forma de que una autoridad provincial ejecute una expulsión, eso es una potestad de Migraciones y eventualmente de la justicia federal.